Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Luis Fernando, ¿cuál puede haber sido el factor que más ha pesado en la decisión de Ferrovial? Por cierto, que a mí la información que me llega es que lo pasa a la Junta, efectivamente, va a decidir la Junta de Accionistas, pero a mí lo que me dicen es que, evidentemente, a diferencia del Gobierno de España, Ferrovial sí ha hecho los deberes y ha hablado previamente con muchos de los accionistas representativos de los importantes y precisamente han sido ellos los que les han dicho, pásalo a la Junta de Accionistas porque queremos votar para irnos. Es decir, que la decisión estaría más o menos tomada. Pero, Luis Fernando, ¿cuál puede haber sido el factor que más haya pesado? La carga fiscal disparatada, los costes sociales, la burocracia, los insultos, el clima adverso, la inseguridad jurídica, la promoción, por ejemplo, de factores como los ocupas en una empresa que tiene una división que se dedica precisamente a la vivienda, a la residencia. ¿Cuál puede haber sido el factor estrella? Bueno, si hay que buscar un factor estrella, yo fíjate que antes que conjeturar o que atender a lo que te dicen unas fuentes u otras casi que me iría a lo que deslizó la propia compañía nada más soltar la bomba, nada más dar la información que fue la falta de seguridad jurídica en España. No nos olvidemos que esto es un mal que aqueja nuestro país desde hace muchísimos años, pero que se ha multiplicado exponencialmente durante los últimos años. Y es que compañías como Ferrovial tienen que contar prácticamente con divisiones completas dentro de su estructura para escudriñar diariamente el BOE en busca de nuevas normas que tener que adaptar a la estructura de la compañía. Si a esto le unimos la carga fiscal que se ha venido incrementando durante estos 3-4 últimos años con más de 54 tipos nuevos de impuestos, con eliminación de desgrabaciones fiscales y lo que tú comentabas, esa persecución a las grandes empresas que vemos desde el Gobierno, pequeño detalle y hago un paréntesis, yo en todos los años que llevo dedicándome a la información y a la información económica, este año es la primera vez, no voy a decir qué compañías, pero sí es la primera vez que nos ha sucedido que haya compañías importantes de nuestro país que prácticamente te pidan a ti como periodista el favor de que no des muy alto o de una manera muy exagerada o de una manera muy, digamos, amplia la información sobre sus grandes beneficios. Nos han pedido que no porque, claro, es que el Gobierno aprieta mucho y es que el Gobierno esto lo toma muy mal y es la primera vez, insisto, que a mí esto me pasa. Este clima unido a que es una compañía que tiene prácticamente más del 80, el 82% del negocio fuera de nuestras fronteras, que tiene como objetivo estar cotizando en Estados Unidos y mantener su negocio fuera, aquí solo tiene un 20%, bueno, pues aquí va a mantener el negocio, aquí va a mantener desde luego estructura, pero la sede social dice, pues mira, chico, yo me quito todos estos problemas, me voy a Países Bajos y también, sinceramente, yo creo que uno de los factores que ha pesado es ganas de decir, hay que dar un puñetazo encima de la mesa, hay que empezar a rebelarse contra esta tendencia de Gobierno que está llevándonos por una pendiente que no es precisamente la del libre mercado y la libre competencia y porque hay que dejar claro que en España, con este Gobierno y estas normas que están poniendo encima de la mesa, no nos dejan a las empresas españolas competir en igualdad de condiciones con los socios europeos. Claro, Luis Fernando, si analizamos el contexto llegamos a conclusiones muy llamativas. La primera de ellas salía Nadia Calviño y decía, no, a nosotros, todos los días me llaman para felicitarnos, dicen, por favor, que siga Pedro Sancho durante más tiempo. Dices, a ver, yo de verdad el club de la comedia lo dejaría aparte, o sea, vamos a ser medianamente serios, vamos a hablar un poquito en serio de lo que está pasando, ergo, el Gobierno clarísimamente lo sabía, porque nosotros, Luis Fernando, cuando tú llevas en libertad digital explicando lo que iba a ocurrir, porque es obvio, cuando tú disparas los costes, cuando perjudicas el propio prestigio y la imagen corporativa a las empresas, cuando les dificultas incluso con tu marca, porque presentarse en estos momentos de la mano de Pedro Sánchez es un absoluto descrédito, cuando tú bloqueas la posibilidad de atraer inversores extranjeros y disfrutar de ellos aquí, cuando tú les metes factores de inseguridad jurídica brutales como el tema del apoyo a la ocupación y demás, ocurre lo que ocurre. Pero, lógicamente, no me queda otra que deducir que si Nadia Calviño es capaz de soltar esta mentira es porque ella pensaba que el sistema de presión sobre las empresas iba a ser lo suficientemente eficaz. Con lo cual llegamos a la conclusión tétrica, patética, de que estos señores estaban pensando en convertir España poco menos que en una cárcel de empresas. Es decir, te voy a torturar dentro pero no serás capaz de escaparte. Eso es, te voy a levantar un muro burocrático. Fíjate, esas declaraciones de Calviño a mí me recordaron mucho a aquellas que en su día, hace muchos años, pronunciaba, creo que era Artur Mas y después el propio Puigdemont también las pronunció diciendo que en cuanto llegara la independencia de Cataluña iba a haber, vamos, cola en las fronteras para instalarse allí compañías y empresas. Y en cuanto se produjo el desafío separatista lo que vimos fue fuga completa de empresas. También esas declaraciones de Calviño me recordaron mucho a aquellas demás diciendo que, vamos, esto era el paraíso de las empresas. Pero es que, lo has dicho tú, Carlos, no hay más que ver todas las normas que tenemos encima de la mesa y cuáles son las condiciones que tienes para instalarte con tu compañía en cualquier otro país de la Unión Europea o en España. Aquí tienes un gobierno que te aprieta, un gobierno que además te amenaza. Tienes unos costes laborales, pensemos en las constantes subidas del salario mínimo interprofesional, las constantes presiones del gobierno a la CEO y a los empresarios para que adopten las medidas que terminan aprobando el gobierno por su cuenta con los sindicatos. La estructura de impuestos que cada día es más mastodóntica y además amenaza con serlo más. Lo has dicho tú. A las eléctricas, por un lado, ya no pueden competir con el resto de empresas europeas en España porque tienen además unos impuestos adicionales que les van a poner. Las distribuidoras se los quieren poner. A las energéticas, tres cuartas de lo mismo. ¿Quién en su sano juicio va a decir, pues yo mi empresa la voy a instalar en España porque allí es donde más me va a costar montarla, donde más me va a costar sacar adelante el negocio cuando tengo alternativas buenísimas en Portugal, en Irlanda, en Países Bajos. Luis Fernando, ¿anticipas que esto es una ola generalizada? Es decir, ¿que podemos ver más casos ferrovial? Fíjate, yo cuando he podido hablar con fuentes de otras compañías del IBEX 35 durante estos días, es verdad que todas te dicen oficialmente que no, pero la reacción respecto a lo que ha hecho ferrovial es vaya valor ha tenido esta compañía, ha hecho lo que muchas estamos pensando y fíjate, todas me decían lo mismo, fíjate la ferocidad del gobierno con ferrovial. Como diciendo, hay que tener mucho más valor del que nos pensamos para tomar una decisión como esta porque mira cómo está atacando el gobierno. Luis Fernando Quintero, muchísimas gracias. Un placer, Carlos. Un abrazo muy fuerte.